¡Solador para acordeos teclas! ¡Solo que vayan a sacar los adornitos de esta canción! Aquí se los dejo en este canal Muchas gracias a los que estuvieron pidiendo este tutorial Por ahí los que siguen comentando Los que siguen dejando sus likes y comentarios Apoyando muchísimo el canal Eso me motiva para seguir yo apoyando también Aquí a toda la raza que me sigue comentando Pidiendo sus peticiones Sin más que decir plebe vamos a darle Corazón de Europel Tonalidad de Mi bemol Con Sergio Vega por ahí Ahora si que les las traigo completitas Solo que vayan a sacar los adornos al otro canal Bueno vamos a darle señores Así arrancamos nuevamente con el tutorial de Corazón de Europel Tonalidad de Mi bemol Sergio Vega señores Mi bemol Vamos a arrancar Como pueden ver en esta canción Lo más trabajosito por ahí A los que han escuchado esta canción Se les hace más difícil la parte del fuelleva Yo lo estuve estudiando y no lo puedo hacer No lo puedo hacer original Porque va muy rapidísimo Pero las traigo aquí a modo tecla ¿Sale? Acá yo soy idéntica Y ahorita les voy a tratar de explicar Como pueden hacerlas sin fuelleva también Para que no se les complique a los principiantes ¿Sale? Vamos a avanzar Vamos a empezar a hacer mordentes En grados y en sextas Para el primer mordente Es Re sostenido Y bueno Los vamos a nombrar bemoles Para que no se confundan Mi bemol Y fa Es Para caer a la sexta de De Mi bemol y do ¿Sale? Es Rápido Es 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 ¿Sale? Hacemos el mordente y hacemos un piquete en la sexta Después del piquete Volvemos a hacer otra vez lo mismo Se repite dos veces Es Es Y otro piquete Dos piquetes extra del último ¿Sale? La figurita que sigue Es Al parecer aquí le hace la bemol Y Re sostenido Mi bemol Perdón La bemol y mi bemol Es Un piquete En estas dos teclas Y después la bemol solo ¿Si? Es Es ¿Sale? Es Piquete La bemol solo Y luego do Y re sostenido Es ¿Si? Y luego la misma figura acá abajo Nomás cambiamos a sol Es Sol y re sostenido igual Es otro piquete Y sol Y do y re ¿Sale? ¿Si? ¿Sale? Ok, entonces Nomás aquí la última diferencia que la última figurita al final Es De re sostenido vamos a cambiar a Vamos a hacer la bemol Fa Aquí mi bemol Y luego do Para caer Cuando caemos a do Hacemos la bemol ¿Sale? Cuando caemos a la bemol Luego luego hacemos una figurita Es 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 Un mordente en Si y do Para caer a la bemol Entonces Es Sale Ahí seguimos Hacemos un mordente Igual como el del principio Nomás uno es Y luego re y si bemol Bajamos a fa y re Subimos Subimos Si E Hasta aquí Entonces Aquí vamos a cambiar a si bemol y a sol Subimos La bemol y fa Luego sol y mi bemol Si Si Y Acá en la figurita de mi bemol y do Bricamos Perdón Y luego otra vez acá Esas son las figuritas que vamos a utilizar Las sextas Perdón Entonces Después de ahí vamos a hacer Después de Esta figurita Esta figurita Es lo mismo Que hicimos al principio Son las dos mismas figuritas O sea es Es como si volviéramos a entrar Pero es acá en segunda Es Es un mordente en re y bemol O re sostenido como lo conozcan Es Es Y otra vez Sale Es Perdón Sale Y acá nos vamos a poner a Puras terceras Aquí es Aquí es Fa Para el folleo Es Fa Y la bemol Es para afuera Para adentro Es para afuera Para adentro Para afuera Sin despegar Igual aquí la misma Subimos Igual Mi bemol Y luego Re y Fa Lo mismo Y bajamos Otra vez Y vamos a caer a Fa, la bemol y Fa Tres veces Entonces Que se le haga complicado Muy complicado El folleo Nomás le puede hacer ¿Sale? Sin folleo Así Ahí le inventa algo para que se escuche parecido Y luego de aquí Vamos a cambiar a puras terceras Dos veces aquí Para que se escuche Dos veces aquí Mi bemol ¿Si? Y luego otra vez vamos a pisar Mi bemol Para hacer Ok, entonces Mi bemol Y lo vamos a hacer mordente En un mordente chiquito aquí En En tercera se puede decir es Re y mi bemol Para caer a tercera Y luego subimos Y hacemos dos veces en si bemol Para luego, luego cambiarnos a la bemol ¿Si? Es Es Luego la bemol Vamos a terminar en si bemol Sol y si bemol ¿Sale? ¿Vale? ¿Vale? Ahí va Súper explicadísimo compadre Simplemente como lo escucharon en el intro Si se los explique bien explicadísimo Alguna duda Dejen en los comentarios Algún error Que lo dudo Y que los adornos Pues aquí se los dejo En la descripción Y en el Canal de Solo adornos para cubrirte Declamen Sacar los adornos plebes Les siga ayudando Mi forma de explicar Bendiciones y fuerte abrazo para todos Gracias por el apoyo Y hasta el próximo video Chaval Adánimo